Y comienza el fin de fiesta con los hispanos. Soy el horto del futuro, la semilla del mañana, sembrada en el círculo duro de mi tierra moringana. Soy un pescador de sueños, voy buscando un mar de espuma, de caracolas y arena, de sirenas y de plumas. De estrellas y de horizontes se compone mi fortuna, soy gaviota navegante y atrona una vela de los mar. Soy la espalda levadura que alimenta la esperanza del hombre puertorriqueño, del despertar de mi batería. Traigo sangre bolinqueña, soy hijo de la palmera, de los campos, de los ríos y del cantar del coquina. Traigo sangre bolinqueña, soy hijo de la palmera, de los campos, de los ríos y del cantar del coquina. De valle de capitán, de la palmera, de sus cariña, de guayabalos, de los ríos y del cantar del coquina. De la palmera, de los ríos y del cantar del coquina. De los ríos y del cantar del coquina. Gracias.